Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de combates por puntos VGC Vamos a poner la de aquí, llega a Tilo mismamente, vale Este es el nuevo equipo, un equipo de arena, la verdad es que Los equipos de arena normalmente tienen una base todos muy parecida En plan Garchomp, Gigalith, pueden tener un Kartana, un Celestila Algo de acero suelen llevar, vale Luego el Stoutland, Mandivath, porque tiene funda, o sea que suele ser bastante parecido Mira, tenemos aquí, además, contra Fernando, que tiene el equipo del Slowpoke Torkul, vale El equipo que gira alrededor de Torkul, y no nos va a venir nada mal en realidad, vale Así que lo que vamos a hacer es abrir con Garchomp y Mandivath Metemos también a Gigalith, y por último tenemos la opción de meter o a Stoutland O de meter a... a Celestila, este Celestila, vale Como veis tiene chaleco a salto y es atacante especial, vale O sea, es un Celestila con full atacante especial, vale Que no está nada mal, la verdad es que... No es mala idea dentro de lo que cabe También tenemos al Tapu Koko O al Stoutland El Stoutland puede ser interesante De cara a denegar el Trick Room y hacer el combo con Gigalith, ¿no? Porque hace más o menos parecido a lo que hace Lilligan Vamos a meter a Stoutland, realmente creo que la clave son los tres primeros Y creo que con los tres primeros puedo liarla bastante También podría meter a Celestila por el tema de evadir el terremoto Porque con terremoto me puedo... Puedo destrozar a casi todos los que están ahí Vamos a meter a Celestila, venga Voy a meter a Celestila Voy a meter a Celestila Ahí está, la música aquí Llega Tilo Y hola Fernando, amigo Buena suerte Y vamos a ver qué tal se nos da el combate La verdad es que es un enfrentamiento de... Al ser dos combos que dependen bastante del clima Es un enfrentamiento bastante interesante, ¿vale? Pero tengo cosas suficientes como para liársela Vale, me abre con el Slowpoke Torko Perfecto Pero perfecto más no poder Métese aquí al Torko Y el Slowpoke va a intentar meter el Trick Room, ¿vale? Seguramente Entonces realmente lo que voy a coger Es... Voy a pegarme un Danza Espada Porque no creo que Torko Torko lo va a cambiar O lo más probable es que se tire un Protect, ¿vale? Entonces nos vamos a pegar un Danza Espada Aprovechando este turno Porque no tienen mucho que hacerme Y vamos a meterle el Moffa al Slowpoke Que va con Mineral Evolutivo Entonces no puede tener la hierba mental Y se va a comer el Moffa sí o sí Ahí está, protección de Torko Y le metemos el Moffa al Slowpoke Entonces este turno Se mete Garchomp gratis Un Danza Espada Y... Eh... GG GG Puede que se tire hasta... Hasta su render ¡Oh! Tiene despiste No me acordaba de eso ¡Oh! Mete el espacio raro Fallo mío Fallo mío Bastante grande además Se me había olvidado el despiste Vale, lo que vamos a hacer ahora Charlier es retrasado Siempre tengo que liarla Siempre tengo que liarla Cuando meto un equipo nuevo No sé si os estoy dando cuenta Pero el Garchomp no tiene objeto Porque el Garchomp es ataque Z Y... Y se lo tenía que poner Y se me ha olvidado que le tenía que poner el ataque Z Y esto pues la verdad es que... Es que... Eh... Me parte bastante Bastante, bastante De hecho vamos a pegar un Terremoto Y vamos a tener... Como que tenemos que quitar sí o sí El clima Pues el Gigalith se va a llevar un Terremoto Se le va a activar el Seguro Debilidad Pero... Pero esto es bastante, bastante YOLO ¿Vale? Lo bueno es que del Terremoto Vamos a poder matar a... A Torkoal Con el Velo Arena de... De Garchomp A lo mejor hasta esquivamos algún ataque Slupok utiliza Surf Se le activa el Seguro Debilidad A... A Torkoal ¿Vale? Le ha quitado bastante de hecho Al Torkoal Ahí está Seguro Debilidad Eh... Lo bueno es que le hemos quitado la Segguía Y ahora... Eh... Me va a pegar Onda Ignea Seguramente También se me activa el Seguro Debilidad Con Gigalith Pero... Claro Este turno hubiera sido perfecto Si... Ahora... Eh... Gigalith no fuera a morir Por el Terremoto de Garchomp Voy a llorar Si hubiera tenido el ataque Z Hubiera muerto Torkoal Sin más Y no hubiera muerto Gigalith Y todo esto hubiera sido Mucho más limpio Y mucho más bonito Pero no es el caso Para nada además Pero bueno Hemos debilitado a Torkoal Eh... Se nos queda un... Un Slowpoke Que realmente no nos molesta mucho Tenemos al Garchomp Bastante bien preparado Y vamos a sacar Seguramente a Mandibab Tenía Drampa Drampa yo creo que va a ser Lo que me va a sacar Eh... Pero es que a Drampa La forma de matarlo Era Gigalith O Garchomp Una vez que se quite el Trick Room Así que vamos a sacar a Mandibab Oh bueno Puedo sacar a Celestila Realmente vamos a sacar a Celestila Celestila puede ser una buena opción ¿Vale? Porque ahora me va a sacar a Drampa Eh... Oh está Shiny Está chulo No había caído en el despiste ¿Vale? Que es un... De hecho es por lo que Slowpoke Es tan bueno Eh... Aparte Pero bueno Eh... Soy un noob No pasa nada Vamos a pegarnos el Protección Este Protección es súper obvio Eh... Supongo que hará algo Contra ese Protección Como hacerle Eh... Quizás doble focus A... Celestila Pero no creo que retira a Slowpoke Realmente Y si no retira a Slowpoke Eh... No... No debería matarme a Celestila Teniendo chaleco a salto Con el Gigadrenado Yo debería matar a Slowpoke Y entraría al busteo en juego No está mal, eh Y luego puedo sacar a Mandivaz Por Garchomp Pierdo el Danza Espada Pero voy haciendo tiempo Para que se quite el Trick Room Y ya con el Trick Room fuera Eh... Garchomp Debería poder hacer bastante Debería poder pegarle El... La... La clave del combate Garchomp tira Protect A ver si se lo ve venir o no Surf Obvio Le va a quitar algo de vida a Drampa Y... Y nada de vida a Celestila Realmente no va a quitar nada A ninguno de los dos, ¿no? O sea... Ahí está A Drampa se le activa El Tubérculo Bien visto Y ahí está el Pulso Dragón Eh... Celestila Gigadrenado Y matamos al Slowpoke Y nos pegamos el busteo ¿Vale? Que nos va a venir bien Nos va a venir bastante, bastante bien Realmente... El Slowpoke ese... Ese es peligroso ¿Vale? Ahí viene el Ultra Impulso Cosa bastante buena Y la Tormenta de Arena Zarandea a Drampa Solo va a zarandear a Drampa Lo malo es que se va a acabar casi ya Y aquí tenemos... Tenemos dos opciones ¿Vale? La... Normal Digamos Y la Arriesgada La mejor sería directamente Cambiar de Pokémon Sacar a Mandivaz ¿Vale? Porque... Eh... Solo queda Dos turnos de Trick Room Y tres de Tormenta de Arena O sea que sacamos ahora al Mandivaz Y le puedo pegar El Lanzallamas O mejor incluso El Tajo Aéreo Que pega con Stab A Lilligan Aunque Lilligan seguramente se tire Protect Eh... O puedo atacar a Drampa Con este mismo ataque Y esperar a que Lilligan se tire el Protect Vamos a pegarle a Drampa Yo creo que... Yo creo que tirará Protect con Lilligan Lilligan no tiene mucho que hacer este turno Así que... Eh... Ahí está Garchomp se retira Entra Mandivaz No, no se va a tirar Protect Me pega el Pulso Dragón Eh... Mandivaz debería aguantarlo bastante bien ¡Oh! Lo ha aguantado con demasiada vida Tenía que haber perdido un poquito más Cólera de Drampa Se le activa Le sube el ataque especial Y Somnífero de Lilligan Que va directo a Celestila Bueno, no pasa nada No pasa nada Realmente no pasa mucho La Tormenta de Arena Zarandea a Drampa Y aquí tengo dos opciones Que es Tirar Protect con Mandivaz No tengo Protect con Mandivaz No, no, esta es opción Eh... Esta es la opción de tirar Respiro Por si le hace Focus a Celestila O tirar Juego Sucio Intentando matar a Drampa Pero creo que lo mejor va a ser Intentar pegarnos el Respiro Intentar pegarnos el Respiro Y cuidado porque Lilligan Lilligan puede ser un problema Vamos a intentar matarlo Drampa ya no me preocupa Se va a acabar el Trick Room Drampa no me preocupa El que me preocupa es Lilligan Despiértate Celestila por favor Porque Garcho me está a poca vida En principio Lilligan no debería ser capaz Drampa tira rayo Ahí está Eh... Le va a pegar a Celestila Y lo... Casi lo mata Celestila está dormido como un tronco Me pego el Respiro con Mandivaz Para que pueda aguantar cualquier cosa que le tiren Y creo que Mandivaz también puede acabar con Lilligan Y Lilligan tira Somnífero Pero tengo Funda con Mandivaz Así que no hay Somnífero que me valga Eh... Pierde algo de vida Drampa Se queda bastante, bastante tocado Pierde algo de vida Lilligan Eh... Se restauran las dimensiones Así que ahora en principio con el juego sucio Debería ser capaz de matar a Drampa Y eh... Recemos porque se despierte Celestila Y Lilligan no lo mate Pero lo tengo bastante, bastante de cara Creo que he ganado ya Quitando el file del Mofa Al despiste que iba ahí Lilligan utiliza C de paso Va a hacer que sea más rápido Eh... Aprovecha la oportunidad Pega Bozarrón Eh... Me mata... ¡No me mata Celestila! Vamos Celestila Grandísimo Un juego sucio Muere eh... Drampa Eh... Le pega Critic Igualmente yo creo que sí que lo mataba Y ahora eh... Celestila sigue dormido Pero ya lo tengo muy, muy, muy de cara No creo que sea capaz Eh... Lilligan de matarme a los dos Pokémon Eh... Vamos a... Realmente no me puede dormir con... Con funda Tengo puya nociva Con... Vamos a pegarnos el respiro Eh... Vamos a pegarnos el tajo aéreo Ahora él me matará a Celestila ¿Vale? Obviamente es lo que tiene que hacer Pero vamos Eh... Teniendo el puya nociva con Garchomp Y teniendo a Mandivaz A Mandivaz no creo que me lo pueda matar Eh... O sea que... Es GG Es GG bastante obvio de hecho Vamos a ver que intenta hacer Ataque Z Gasta el ataque Z Mal hecho Aunque bueno Realmente a lo mejor luego de un Llobe Hojas Me puede matar a Garchomp Si gasta el ataque a Z Para matar a... A Mandivaz Y luego me pega el Llobe Hojas Si pero tendría que darse todos esos turnos dormido Celestila no va a ser el caso De hecho se lo ha pegado a Celestila A lo mejor intentando prever el cambio Celestila muere Me da exactamente igual Ha gastado el ataque Z Podría haberme matado esos dos PS con cualquier otra cosa Y Mandivaz utiliza respiro Se vuelve a poner a tope de vida Y ahora sacamos a Garchomp Y lo que voy a hacer Es meterme prote con Garchomp Y meterle mofa al Lilligan Porque... No quiero que meta el Somnífero Es la única así Que podría hacer para haxearme Intentar ganarme Porque a lo mejor también me puedo intentar pegar un Llobe Hojas Pero... Vamos a hacerlo seguro ¿Vale? Aún así Mandivaz mientras reventaría a Lilligan Pero... Piensa que solo tiene juego sucio Lilligan no tiene mucho ataque Entonces pues mejor que se coma el puya nociva de Garchomp seguro Llobe Hojas va a intentar matarlo Pero Garchomp es más rápido que Lilligan Al no haber Sol Garchomp es más rápido que Lilligan Debería Aunque este Garchomp creo que lo llevo firme Tiene que haber metido Viento Afín En vez de mofa Tiene que haber metido Viento Afín en vez de mofa Para asegurarme No Garchomp es más rápido Vale Digo a lo mejor si va... Si va miedoso o algo Me la puede liar Golpe crítico Igualmente yo creo que si no lo mataba Lo dejaba a poca vida Y luego el juego sucio Era GG Así que nada Aquí tenéis el equipo de arena La verdad que ha sido un combate un poco random Pero me está dando muy buenos resultados Lo estoy jugando en showdown ¿Vale? Ese y otro equipo más Y me están dando buenos resultados El otro equipo lo traeré pronto también Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os guste el equipo Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!